Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este momento me encuentro haciéndome una mascarilla facial, me acabo de bañar y bueno, quería saludarlas por acá y bienvenidos a este vlog que comienza ahorita. ¡Ya! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gaby y el día de hoy, bueno, estoy sentada aquí cómodamente porque el día de hoy les tengo un vlog súper especial y es, yo siempre digo esto, súper especial. Bueno, el hecho es que si les interesa, es un vlog en relación a lo que llevo siempre de maquillaje cuando viajo y creo que se van a sorprender mucho porque creo que es mucho maquillaje. Este, como algunos de ustedes saben, yo amo el maquillaje, amo mucho el maquillaje, de hecho tengo una marca de cosméticos, bueno, de cuidado de la piel. Empezamos con el cuidado de la piel, pero sí, amo mucho el maquillaje así como amo la tecnología, me parece impresionante y creo que es porque cuando tú te estás maquillando, no sé, de alguna manera estás creando algo y eso es lo que me encanta. Cada vez que me maquillo me hace sentir tan bien, de verdad, es algo que me encanta, es algo que me gusta, pero me encanta, pero considero que a veces es bueno, no es a veces, es... Creo que todos los días es importante cuidarte la piel y por más de que me encanta el maquillaje, siento que es muy importante que tengas como esos espacios sin maquillaje para que tu piel respire. Sí, sí tiene sentido, pero a mí me encanta, ok, entonces bueno, si eres de las personas que te maquilla todo el tiempo, pero que te encanta y que eres feliz así, lo importante es que seas feliz, realmente eso es lo importante, que seas feliz haciéndolo y por esa razón a mí me encanta tanto el maquillaje así como la tecnología. Así que bueno, no los dejo esperar más para que vean lo que llevo siempre o lo que llevo conmigo cuando voy de viaje. Lo tengo en una gaveta porque ahorita estoy quedándome en un lugar, pero estoy de viaje. Así que bueno, espero que lo disfruten y nos vemos al terminar esa parte de este video. Espero que les guste. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, todo el vibe o las fibras que hay de unicornio, últimamente todo es unicornio, eso fue el 2018, todo era de unicornio. Y realmente a mí me encanta esta paleta porque miren qué bella es, miren qué hermosa, me encantan. Y los colores son así súper, súper hermosos, tornasoles, todo, son bellísimos. Esta es otra paleta que me regalaron precisamente en Navidad, me la regaló el mejor amigo de mi esposa que se convirtió en mi mejor amigo también. No por regalarme maquillaje, no, no es por eso, es porque bueno, él es súper lindo y de verdad que es súper buena persona. Y creo que lo han visto ya en varios videos, de hecho lo coloqué probando comida mexicana. Ok chicos, y les muestro... Ay, esto se me va a caer. Ajá. Esta es la paleta que utilizo todo el tiempo, es increíble, pero la utilizo todo el tiempo. Tiene todo el blush, tiene el iluminador. La estoy abriendo, por eso es que... Está como difícil abrirlo con la cámara. No, aquí está. Aquí está, ven, ven, miren. Bueno, ya está, se me partió un poquito por acá, pero bueno. La uso todos los días, realmente todos los días. O sea, si les diría una paleta con la que pueden viajar todo el tiempo y que la van a usar todo el tiempo, esta. Porque miren, el blush es súper lindo, tiene bronces también y tiene el iluminador, me encanta. Entonces tiene todo. A ver, bueno, aquí están todas mis brochas, todas mis brochas están acá. Este, aquí tengo que sí... Escarchita y algunos labiales. Y bueno, este que es una... Si les diría algo, para viajar realmente solo necesitan esto. Que es para colocar un poquito de color en tus labios y en las mejillas. Es buenísimo. Y esto. De color, de color como tal, de blush, de esenciales para viajar, les diría estos dos. Y bueno, obviamente, la base, este... Todo lo que tengo acá son las cosas más importantes que tengo. Que son, que sí, base... Miren. Base, lápiz de ceja, corrector... Esta base me encanta, que es de Stila. También tengo otra que es de Clinique. Este, tengo este que es el delineador de... Escarcha de Too Faced. El primer que estoy utilizando ahorita el de Ardell. ¿Ardell? ¿Ardell? ¿Cómo le diga? Y esto que a veces me lo coloco con la base para darle un poquito de iluminación al rostro. A ver, ¿qué más? Bueno, tengo este iluminador que me encanta, que es de Too Faced. Es bellísimo. Este me encanta. Miren, qué bello. Este polvo suelto, que es de Patrick Star. Que también lo utilizo. Mucho al finalizar el maquillaje. Y este es el polvo que utilizo casi todos los días. Que es de Bare Minerals. Que es para cuando te salen granitos y esas cositas. Pero realmente es muy bueno. Te tranquiliza... No te tranquiliza. Vamos a utilizar otra palabra. Y es que ayuda a la piel a que no esté tan roja. A veces cuando, por ejemplo, utilizas una crema que no es. No sé, hay días en donde uno amanece con alergias. Este es buenísimo. Bueno, yo siempre utilizo un espejo. Está un poquito sucio. Para maquillarme las cejas. O para verme los detalles. Este es el espejito que utilizo. Además del otro grandecito que se conecta a la computadora. El iluminador de Fenty. Tengo este también que es de Sirena. De la marca 7. Pero honestamente no lo utilizo mucho. Tengo estos que son unas escarchitas para colocarte en la piel. Es muy pero muy lindo. Aquí tienes como la pelguita. Peguita para colocártelo en la piel. Esta es la pelga que compré ayer. Que es el adhesivo para pestañas. Porque, como ven, acá tengo unas pestañas que me las quiero colocar. De verdad que me encanta ponerme las pestañas. Y no me parece que tiene que ser una ocasión especial. De hecho, hoy me las voy a colocar. Y tengo esto. Que es el setting. Es como un spray. Para que el maquillaje dure más tiempo. Es de la marca Urban Decay. Y es excelente. Es tipo viajero. A ver. Eso es todo lo que tengo, chicos. De verdad que sí. Y ahorita les voy a mostrar el espejo. Como ustedes saben. Todo el tiempo estoy trabajando. Están así como que buenas las chicas. Pero es verdad. Si no estoy trabajando. Estoy viajando también por motivos de trabajo. Entonces, bueno. Compré esto en diciembre. Que es un espejo increíble. El cual conectas a tu computadora. Entonces, esto es excelente. Miren. ¡Tatán! Y lo conectas con el USB. Excelente, excelente, excelente. Y me encanta. Ya vieron todo lo que tenía, ¿no? Increíble. Es increíble, pero cierto. El hecho es que estoy tratando de ser un poco más... ¿Cómo decir esta palabra? Estoy tratando de no llevar tanto maquillaje. Porque sé que no es necesario. Sé que no es necesario viajar con tanto maquillaje. Pero bueno. Estoy tratando, estoy tratando. Así que bueno. Ya van a ver. Para un próximo video van a ver que... Voy a estar un poquito mejor en eso. No voy a llevar tanto maquillaje. Voy a colocar los esenciales. Y ya cada vez que viaje. Porque realmente es mucho peso. Y honestamente les voy a contar algo. La gente de... Costume o de... ¿Cómo se dice esto? Se me olvidó la palabra. Cuando estás en esa área donde te revisan las maletas y eso. Ellos siempre me ven como cara como que... Te estás llevando todo ese maquillaje. Más o menos. Entonces yo siempre les digo. Bueno, pero... Siempre estoy maquillada. No siempre. No siempre. Pero la mayoría de las veces trato de estar maquillada. Y no es porque sea algo... Ay, del ego. Y de que no me vean sin maquillaje. No. Es que realmente me gusta. Me siento cómoda. O sea, a lo mejor tú dirás. Bueno, pero... Tampoco es que tenga todo el maquillaje perfecto. No. Pero me encanta. Y es algo que me hace sentir feliz. Entonces, bueno. Pero... Estoy trabajando en eso. Chicos, estoy trabajando en eso. Ya para la próxima... Bueno, estaré un poco más organizada. No tendré tanto maquillaje. Este... Y voy a seleccionar los esenciales. Y bueno, en eso voy a trabajar en este año. De ser un poco más minimalista en cuanto al maquillaje. En cuanto a tecnología, creo que no. Porque me gusta demasiado usar todo tipo de tecnología. Todo tipo de camaritas. Y bueno, pronto van a ver todo lo que tengo de tecnología. Porque pienso hacer un blog de eso. Y de las herramientas que uso para editar. Para tomar fotos. Para crear contenido. Para crear productos. Y bueno, pronto voy a hacer un blog de eso. Para que vean cómo es mi vida al día a día. Mientras tanto, suscríbete. Dale me gusta a este video. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Mua. 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 Mua.